está grabando y si que hay muchachones como están bueno así rapito 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 tenía tiempo sin subir vídeo es que he estado full ocupado lo comenté por instagram eso de estar ocupado lo comenté por instagram así que si no me sigues en instagram de seguirme que los que y bueno este para ponerlo todo rapidito rapidito de la tima de encuadrado este anterior se vio que yo estaba trabajando en una tienda en un restaurante también pero en estos momentos he renunciado a la tienda renuncié a mi trabajo normal o sea que es la tienda por una idea de con unos amigos los amigos los panas no convive no pero que tenemos montamos un restaurante en playa murciélago renuncié y créanme que me siento renuncia a la tienda y me siento así como como sé como que no sé como una parte de mí se liberó porque el horario de ahí es horario de centro comercial y el horario es largo larguísimo lo largo el centro comercial es fastidioso y por otra parte me siento así como que que mierda que voy a hacer ahora con mi vida algo así pero este como les digo me metí en lo que es el emprendimiento con mis panas mis amigos mis bros y por eso renuncié a mi trabajo cotidiano que era el del día a día el que estaba un sueldo seguro hay 15 de mi fin del mes pero por eso por un simple hecho de no sé de que sabes que apostémoslo todo o sea arriesguemos todo o nada algo así entonces me he quedado sin trabajo me he quedado sin trabajo y aquí en ecuador es un poco difícil conseguir trabajo por eso lo hemos apostado todo en ese restaurante tanto como mis panas mis hermanos mis bros como yo que era el último que faltaba por renunciar a su trabajo les cuento que sí sí me da como que un poquito de miedito así como que como que mierda no es seguro eso ni nada pero nada y que voy a poner un mundo ahora eso y también hacer videitos para youtube que desde que subí el primero ya me gustó me gustó el videito así que no es una gran vaina tampoco pero me gustó el vídeo me gustó como quedó y a seguir haciendo más videitos y para acá lo voy a ir blogueando de otros sitios más que todo de lo que pasa en mi vida cosas así nada sobre todo eso bueno este solamente le quería compartir esto a ustedes no sé qué piensen no sé en realidad me siento como que me siento extraño lo voy a decir me extraño por eso porque desde que me vine o sea estuve en venezuela y en venezuela nunca para trabajar trabaje 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 con eso no es sorpresa que en venezuela las cosas estén un poco un poco no no es sorpresa que en venezuela las cosas estaban hace dos años cuando yo me vine estaban mal y por eso decidí de decidí emprender el camino de de irme del país y así fue que llegué acá a ecuador pero antes de llegar aquí a ecuador trabaje también le di duro trabaje 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 para conseguir el pasaje para poder venirme hasta acá y cuando llegué aquí a ecuador también lo mismo trabajar 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 y siempre fue trabajando alguien que me contratara ahora que nadie me ha contratado que soy yo el que el que va a depender de sí mismo como tal me siento un poquito así como que como que con miedo para así decirlo como con miedo pero bueno eso es lo que le quería comentar muchachos bueno si no te has suscrito al canal a por cierto por cierto loco yo no me he presentado a mucho gusto mi nombre es kelvin por si es primera vez que me estás viendo y así que a seguir dándole y ahora sí voy a estar un poquito más activo en el canal voy a subir más vídeos ahí no sé todavía a qué se va a dedicar este canal pero bueno eso era todo lo que quería decirles muchachos espero que la pasen bien que su día esté excelente y lleno de bendiciones así que chaoli muchachos nos vemos